hola bienvenidas de nuevo este su canal yo soy pili hernando la brujilliza mayor y en esta ocasión te traigo los avances del mes de abril desde una vez te digo que va a ser un vídeo super mega ultra corto porque solamente tengo dos labores y en una enfocado el casi el 100% de todo mi tiempo entonces pues bueno espero que este vídeo te guste y si no pues yo lo comprenderé porque va a estar super cortito y bueno vamos a comenzar con el de las criaturas mágicas en esta ocasión nos tocó bordar el mes de abril aquí está lo terminé en tiempo y en forma lo hice como en dos días yo creo más o menos y como tuve tiempo este me puse y le adelanté a lo que son los marcos ya lo tengo está esta línea también ya la tengo completa al 100% iba a empezar a hacer esta pero el hilo ya se me terminó entonces pues hasta ahí lo dejé ya sabes yo y la mala costumbre de solamente comprar una madeja de cada color entonces pues ésta se me se me acabó ya y no he podido ir a comprarla pero bueno estas esas son otras historias en esta ocasión nos tocó bordar esta vean qué bonita está me gustan muchísimo muchísimo los colores aquí me equivoqué en la en la muñequita está me equivoqué hice una hilera de menos pero ve ni siquiera se alcanza a distinguir en dónde fue donde está el error bueno si no le pones atención ni siquiera se nota en este no tiene error en este tampoco en este sí en este también ya veremos en este de acá que es el más de los más grandes también a ver si tenemos error o no este como sabes este me encanta me encanta mucho la tela me encantan los colores ya sabes a mí todo esto me encanta déjamelo lo doblo este lo tengo doblado así en tres partes y bueno cuál es el otro que es el que estoy haciendo al 100% y pues tú ya lo vas a saber porque es el único que te he mostrado a lo largo de este mes perdón por tanto ruido pero si vieras el tiradero que tengo de cosas y bueno pues es este es el 2020 pandemic el sample mira así es como lo llevo este lo inicié en este mes y esto es todo todo lo que llevo aquí te van a aparecer las puntadas que he dado en este mes me me encanta me gusta mucho cómo se ve la casita y es que aparte las cruces me quedaron súper bien me bueno a mí sí me gustan mira aquí ya tengo las dos comadritas con los dos gallos me ya hice el jarrón azul me encanta se ve súper bonito aunque me di cuenta que aquí este si no te fijas bien en el gráfico no no está muy simétrico esto de aquí entonces para que tengas cuidado el día de hoy hice todo el jarrón esto y estaba haciendo el gallo por aquí lleva una puntada y yo creo que se les este se les pasó por aquí marca una puntada del gráfico es obviamente yo no se las voy a hacer es una puntada y suelta que no tiene este ni ton ni son aquí también tiene un errorcito este este cual esos cuadritos los tiene más hacia acá en este también la puntada que va aquí no la tiene marcada pero pues yo sí se la hice yo sé que son de repente errorcillos ahí del de las máquinas si uno se equivoca imagínate las máquinas verdad y ahora lo que pretendo hacer es terminar lo que es el marco y bajarme para tenerlo a la par de lo que es el diseño o sea hasta aquí yo siempre o la mayoría de los días que bordo en lo que es el marco la cenefa esta lo que hago es un día que no quiero ni contar que no quiero estar viendo el gráfico que me la quiero llevar más relajada entonces lo que hago es empezar a bordar 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 y después empezar a hacer las flores porque quieras que no te aprendes cómo es el patrón te aprendes cómo da las cruces y así y pues igual si estás haciendo esta flor de aquí pues estás viendo esta otra entonces es mucho más fácil pero si tenía muchas ganas de ya ver el jarrón este yo digo que azul pero es como verdoso este ya terminado y como siempre te lo digo la cámara no le hace justicia bueno ahí se obscureció un poquitín más creo que no 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 alcanza a verse la tela como es este pero me encanta me gusta como todos los motivos van sobresaliendo yo creía que este verde se iba a perder un poco pero la verdad es que no se ve bastante bien la casita roja me quedó muy bonita para que digo que no la casa blanca que va aquí la estoy dejando un poquito la estoy postergando un poquito porque como es hilo muy blanco se alcanza a distinguir mucho como que hace mucho contraste con la tela entonces me estoy preparando psicológicamente para bordarla y que se vean las cruces lo más derechitas posibles y bueno como te has dado cuenta son mis dos avances nada más si lo sé pero en este sí que ya llevo creo yo que más de 10 mil puntadas algo así este por aquí igual te va a aparecer y bueno este ya este obviamente también avance porque ya me voy a tener que ya me voy a olvidar de estos de estos marcos que ya hice ya ahora empezar el mes de mayo que está bastante grandecito pero pues bueno aquí abajito en los comentarios platícame cuáles han sido tus avances y pues yo me despido pero antes de despedirme te voy a dejar los dos clips que te debo desde hace muchísimo tiempo que es cuando recibí los hilos de cxc que me mandó nanita muchísimas gracias nanita y el paquete que me mandó mercedes también tengo vídeo de eso que por una cuestión y otra me he dado cuenta que ningún en ningún vídeo se los mostré entonces pues bueno por aquí se los dejo para que los vean y chismorrean conmigo y después de que vean esto ahora sí me despido y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya que volviste de ver el video, yo me despido. Soy Pile Hernández, la brujilliza mayor. No olvides suscribirte en un botoncito rojo que está por aquí abajo. A un ladito está la campanita. Pícale ahí para que te lleguen todas las notificaciones de este canal. Pero si YouTube no te recuerda, yo te digo que subo video los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana, hora centro de México. El sábado te veo en Instagram. Y el domingo te veo en el en vivo en YouTube a las 8 de la noche, los dos igual. También hora centro de México. Al final te dejo mi cara, el canal de mi hermana y te dejo los dos videos anteriores por si te perdiste alguno. Y pues nos vemos. Bye.